Bueno, y en otro tema, el Gobierno Nacional a través del Fondo para el Desarrollo Agropecuario FEDA respalda a ganaderos de la región este del país con un financiamiento de 104 millones de pesos para la construcción de una planta procesadora de lácteos en Atomayor, en la cual, dicen, se podrá procesar toda la producción lechera de esa región. Estamos aquí levantando esta obra que ustedes la pidieron, mandaron su voz de alerta y también el llamado de auxilio al presidente, a las instituciones del Centro Agropecuario, específicamente al FEDA. Llegó la voz al presidente, conociendo la problemática histórica de lo que se ha vivido aquí en la zona, tensiones de comercialización, y por eso el presidente no se hizo esperar. Vino acá en esa visita al 158, principio de 2017, y a partir de ahí, pues, se aprobó el proyecto. Bueno, el financiamiento fue otorgado a través de la Cooperativa Agropecuaria de la región este y suplirá necesidades que tenían ganaderos de esa zona.